¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio y bienvenidos a mi canal de Pokémon Go. El día de hoy les vengo a contestar otra duda y es sobre el truco de la evolución de Eevee. Que mucha gente ha tenido este error que no puede evolucionarlo con el nombre. Vamos a decirles por qué ha fallado y por qué ya no pueden evolucionar con el nombre y cómo hacerle, cómo quitar ese pequeño error que tantos han tenido. Primero que nada, pues deja tu me gusta si te gusta mi canal de Pokémon Go, si te gusta, no obviamente. Y suscríbete para más contenido. Vamos a hacer, primero vamos a capturar a este inocente Eevee. Vean cómo su melena se mueve ahí a las del viento. A las, ¿qué es ese las? Las es el sonido que hace cuando pasa el viento. Mira, las. Ese es el sonido que hace el viento. Y vamos, capturado. ¡Pikachu! ¡Impactrueno, ahora! Ah, no, no se puede atacar. Qué triste que de momento no se puede atacar. Y va a escapar. ¿Vas a escapar? ¿Te vas a atrever a escaparte de mí, Eevee? ¿Quieres que te aviente una bola giratoria? ¡No, Sergio! ¡Por favor! ¡Eleonor! ¡Las puertas! Y lo tenemos ahí con ataque giratorio. Si no te atrapas... ¡Ay, what! ¿Qué pasó? A la prim... Es imposible. Después de un ataque giratorio no puedes escaparte de mi Pokébola, amiguito. Vamos a darle un super giratorio. ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? ¡Super giratorio! ¡Ah! ¡Vámonos bien! Dice ahí. Y es porque este ataque giratorio lo inventé yo ayer. ¿En serio? ¡No! Pero por fin lo tenemos capturado. Y ahora mismo les voy a decir cómo evolucionarlos. Es muy fácil. Es muy fácil. Simplemente tienen que elegir cuál es el nombre que le quieren poner. Vamos a cambiar a este Eevee. Bueno, vamos a buscar otro Eevee para evolucionarlo. Pero francamente tengo bastantes Eevees. Recuerden que este canal es nada más para mostrarles cómo hacer las cosas. No estoy compitiendo porque va a haber muchos de que... ¡Ay, no! No, no estoy compitiendo. Tenemos aquí este que podría ser el Eevee más fuerte que tengo. Hay tres nombres diferentes. Para evolucionar a Flareon le tienen que poner así el nombre. Para que no le salga este error simplemente le ponen aquí seleccionan. Le ponen el nombre y tiene que ser en mayúscula la primera letra. Este error lo han tenido muchos. No siempre pasa así, pero generalmente es porque no le ponen la primera letra en mayúsculas. Y queremos que evolucione en Flareon, pues vamos a ponerle Pyro, como está aquí en la pantalla. Si queremos que evolucione en Vaporeon le vamos a poner Rainer. No olviden la letra mayúscula al principio. Y para que evolucione en Jolteon tenemos que ponerle Sparky. Esos son los nombres que necesitan ponerle. Vamos a evolucionar a dos Eevees diferentes para ver si esto es cierto. Porque puede haber la coincidencia de que este evoluciona en Jolteon por mera casualidad. Así que vamos a ver si evolucionan dos Eevees diferentes según el nombre. Vamos a comenzar con Sparky que va a evolucionar a Jolteon. Técnicamente no debería de evolucionar a Jolteon. Jolteon aunque tiene muy poquito PC es muy fuerte a la hora de los combates. Así que vamos a evolucionarlo. Y ahí está vemos como nuestro Eevee está agarrando poder. Incluso hace una cara bestial ahí de que se enojó. Se nos molestó el chavo. Y tenemos un... ¡Wow! ¿Qué ha pasado amigos? Bueno como pueden ver el truco ya no funciona. Y quizá nunca funcionó. Tal vez nunca funcionó amigos. Porque hay muy pocas posibilidades de que esto pase. Yo también creía que funcionaba el truco. Sin embargo luego me puse a pensar. Oye y si es simple casualidad. Son muy poquitas las evoluciones que puede tener Eevee. Y puede que esto simplemente sea una casualidad a la hora de ponerles el nombre. Entonces me puse a la tarea de investigarle. Y vamos a ver si esta evoluciona en Flareon. Poniéndole Pyro como nombre. Vamos a ver si evoluciona. Realmente es muy difícil saber si es cierto o falso. Sin embargo pues uno como yo que ya tiene muchos caramelos. Puede darse cuenta de que la mayoría de que le funcionaba. Era un simple como se dice. Una simple casualidad. Así que tenemos otro truco desmentido. Antes parecía que si funcionaba. Yo también llegué a pensarlo. Pero luego me di cuenta de que no. A ver ustedes que dicen. Ustedes creen que llegó a funcionar este truco en algún momento. O que simplemente esto es una farsa. Vamos a ver si le ponemos aquí Pyro. Pero esta vez en mayúsculas todo. Tenemos aquí estamos evolucionando Eevees. Gastándonos los caramelos que no tenemos. Pero bueno. A la hora de que queramos evolucionar a un nuevo Eevee. Ya no podremos. Y es que es simple. Hay una de tres oportunidades de que te toque el Pokémon que quieres. Por eso mucha gente se la creyó. Dijo oye si, si va a evolucionar. Pero no amigos. No tiene nada que ver el nombre. Esto está desmentido. Yo no sé si subí el tutorial de cómo evolucionarlo. Pero no amigos. No. Era nada más una casualidad. Es como si tú lanzas una moneda al aire. Hay solo dos caras. Entonces solo hay dos posibilidades. Entonces es muy pocas las posibilidades. Si fueran diez diferentes Eevees. Aún así podría haber la posibilidad de que tú le pusieras Pyro. Y te saliera un Flareon. De repente. Y tú dijeras. Oye si es cierta esta teoría. Porque mucha gente no tiene los caramelos. Para andar probándolo. Y probándolo con distintos Pokémon. Así que bueno amigos. Truco desmentido de nuevo. Estos trucos han estado dañando a la gente. Porque muchos quieren saber cómo evoluciona un Eevee. Y realmente el nombre no tiene nada que ver. Lo que tienen que ver son los ataques. Los cuales seguramente se los voy a dejar en la descripción. Les voy a decir qué ataques definen a cada evolución de Eevee. En este momento no me acuerdo. Y realmente buscarlo así rápido en internet. Sería como que muy loco. Porque tardarían a hacerlo. Lo voy a buscar y en lo que renderizo el video. Y todo eso lo voy a averiguar. Para que ustedes lo busquen aquí abajo en la descripción. Y vean cómo saber en qué va a evolucionar ese Eevee que están viendo. Entonces como pueden ver. El día de hoy no funcionó este truco. Para todas aquellas personas que querían hacerlo. No gasten sus caramelos. Ni le cambien el nombre a su Pokémon. Porque eso no sirve de nada. Si sirvió en algún momento. Ahora ya no sirve. Así que nos vemos. Hasta luego y bye. Si te gustó el video. No olvides dejar tu me gusta. Y suscribirte activando las notificaciones. De esa manera no te vas a perder ninguno de mis videos. Recuerda que en este canal se van a subir puros videos de Pokémon GO. Así que disfrútalos. Y activa las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno. Soy Mr. Wolf Sergio. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.